Música Justizando en las razones de un mundo corrupto sin solución Sin hallar más que mentiras en el camino hacia la extinción Suprema y Dios es la humana destruir el planeta que es su hogar Mientras hoy mueres de hambre sin agua y sin poder respirar No preguntes que puedes hacer solo esto como un querido Este cielo que atentives no sobrevivirá Profetizando una noche sin fin para la humanidad Especies animales matando el preso de la vanidad Mientras el mundo sucumbe presa de nuestra propia ambición Sin coches, sin mares, sin ríos, sin aire, sin vida, sin corazón No preguntes que puedes hacer solo esto con urgencia Este cielo que atentives no sobrevivirá Música No preguntes que puedes hacer solo esto con urgencia Música Música Es la última chance antes de enfrentar la destrucción La muerte cae del cielo sin capa de osano Desolación Pensadista apocalíptica asesina lo que alguna vez pudo ser Extinciones masivas causadas por un hombre crío de poder Profetizando una noche sin capa de osano Profetizando una noche sin fin para la humanidad Profetizando una noche sin fin el precio de la vanidad Música No preguntes que puedes hacer solo esto con urgencia Este cielo que atentives no sobrevivirá No preguntes que puedes hacer solo esto con urgencia Este cielo que atentives no sobrevivirá mucho más Música Música Música